¡Gol! 1-0 se pone la cuenta a estas horas de la tarde de este domingo 17 de marzo de 24 con temperatura de 28 grados centígrados y empieza pues a ganar el equipo de Belén al equipo de la 50 al equipo de Carlitos Polo. Si lo voy a decir en YouTube, si lo voy a decir en el Facebook, si lo voy a decir en Cuey.